Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, hombres armados roban entre mil a dos mil cajas de uva de mesa al día en campos agrícolas, teniendo una pérdida económica que va de los 40 a 50 miles de dólares. El presidente de la Asociación Agrícola de Productores de Uva de Mesa, Frutas y Hortalizas, Juan Alberto Laborín Gómez, declaró que la mercancía robada representa el 1% de la producción total en temporada alta, que es en mayo y junio, las denuncias han sido interpuestas y esperan resultados de parte de las autoridades. Es muy peligroso, nos llegan y nos roban, encapuchados con armas, llegan y amarran a la gente, la verdad es que se siente muy feo que le estén invadiendo la privacidad a uno en su propia casa, es como un robo a casa, manifestó. Alberto Laborín dijo que se ha visto a personas vendiendo uvas en los diferentes cruceros de esta ciudad, y en sus bolsas traen los logotipos de diferentes empresas productoras. Primer productor nacional sonora tiene el primer lugar nacional en productor de uva de mesa, resaltó, por lo que este tipo de delitos pone en riesgo la competitividad a nivel nacional e internacional. Molina Rodríguez opinó que el hurto podría ser por personas que trabajaron en la cosecha, al conocer la forma de ingresar a los establecimientos y aunque señalan que han denunciado a las autoridades correspondientes aún no se detiene a los culpables. Subrayó que en Hermosillo existen 65 unidades agrícolas, sin contar las que se tienen en Caborca, Guaymas, entre otros municipios en el estado. EXPAFDAWJUN 2018 Calificar la nota, 0 Rating, Yo Expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Y resultados de la encuesta.